¿Qué es lo que se trata de los movimientos del sur? Las verdaderas soluciones que tenemos en nuestros países en contra de las falsas soluciones que aquí están y que se han demostrado que son falsas, que han sido un fracaso y que no están solucionando el problema del calentamiento global. Nosotros traemos la propuesta de dejar el crudo, el petróleo, bajo el suelo. Es la única forma de que no haya más petróleo que se queme y que aumente el calentamiento global. Y de rescatar las economías tradicionales de los pueblos indígenas y campesinos del sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!